¿Qué no daría yo para verte cuando caminamos? La misma tierra que camino yo ¿Qué no daría yo para ver tu rostro tan precioso? No porque yo sea duroso Espero de mí que al vivir atrás No hay gallo sido como un Tomás Que tienen que ver para así creer Pero sin fe no lo van a ser ¿Qué no daría yo para verte cuando caminabas? La misma tierra que camino yo ¿Qué no daría yo para ver tu rostro tan precioso? No porque yo sea duroso Espero de mí que al vivir atrás No hay gallo sido como un Tomás Que tienen que ver para así creer Pero sin fe no lo van a ser Bienaventurado Somos los que sin haberte visto Hemos creído en ti mi Cristo Bienaventurado Dijo que seríamos los que por fe vivíamos Si no por vista Soy dichoso tres veces Y también tú lo veres Y mis ojos puesto están Viendo al consumador Y el autor de la fe Al consumador Y el autor de la fe ¿Qué no daría yo para verte cuando caminabas? La misma tierra que camino yo ¿Qué no daría yo para ver tu rostro tan precioso? No porque yo sea duroso Espero de mí que al vivir atrás No hay gallo sido como un Tomás Que tienen que ver para así creer Pero sin fe no lo van a ser Bienaventurado Somos los que sin haberte visto Hemos creído en ti mi Cristo Que bienaventurado Dijo que seríamos los que por fe vivíamos Si no por vista Soy dichoso tres veces Y también tú lo eres Y mis ojos puestos están Viendo al consumador Y el autor de la fe 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 Bienaventurado Somos tú y yo Mi hermano Mi hermano Bienaventurado Somos tú y yo Mi hermano Bienaventurado Bienaventurado Somos tú y yo Mi hermano Mi hermano Bienaventurado Bienaventurado Somos tú y yo Mi hermano Bienaventurado Bienaventurado Somos tú y yo Somos tú y yo Bienaventurado 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 Bienaventurado